Adolfo Suárez ha muerto. Se ha ido uno de los artífices de la transición española, un hombre clave en el paso pacífico desde la dictadura a la democracia. Andadura que inició cuando el rey le nombró presidente del gobierno en 1976. Suárez nació en el pueblo abuelense de Cebreros el 25 de septiembre de 1932. Se licenció en derecho y participó desde muy joven en la vida política. Tras convertirse en el hombre de confianza del rey, redacta la ley de reforma política con la que se abre el camino a la democracia. Después de poner en marcha la primera reforma militar, con el nombramiento del general Gutiérrez Mellado como vicepresidente primero del gobierno, emprende la reforma del sistema político con la aprobación de la amnistía en 1977, la legalización de todos los partidos y los sindicatos y la convocatoria de elecciones libres el 15 de junio de ese año. Tras el triunfo electoral de UCB, Suárez forma el primer gobierno de la democracia y en esa legislatura se aprueba la Constitución. Las críticas a su gestión y la crisis en su partido le llevaron a dimitir como presidente del gobierno el 29 de enero de 1981. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Suárez gobernó cuatro años y siete meses. Durante su mandato afrontó dos intentos de golpe de Estado, la Operación Galaxia en 1978 y el 23F cuando es presidente en funciones. A su salida del gobierno siguió su abandono de UCD, fundando en 1982 el CDS, pero en 1991 anuncia su dimisión como presidente del partido y poco después renuncia a su escaño de diputado. En el plano personal afrontó la enfermedad y muerte de su hija Marian en 2004 y la de su esposa Amparo Illana en 2001, después de largos años de enfermedad. Desde 2003 no aparecía en público por razones de salud. En 2005 se confirma que padece una enfermedad neurológica degenerativa. Al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González Duque de Suárez. Su labor política ha sido reconocida en múltiples ocasiones. La Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Carlos III, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia son algunas de ellas. En 2008 el rey le entrega el collar de la insigne Orden del Toysón de Oro, la orden dinástica de mayor prestigio del mundo. De aquel día es esta galardonada imagen tomada por su hijo. Adolfo Suárez fue ante todo una persona con una enorme pasión política. Como señaló en 1978, la política constituía para él un oficio, una profesión, una vocación y un deporte.